Y un grupo de expertos en pediatría afirmó que los juegos entre padres e hijos son vitales para el desarrollo emocional de los menores. Pese a la recomendación, muchos padres de familia aseguran que no tienen suficiente tiempo para compartir y jugar. Porque nos cuesta ponernos quizás un poco en su lugar, ¿no? Y entender, jugar con ellos como un amigo más. A mí sinceramente me da lata, no tengo tiempo, estoy cansada, siempre tengo que correr a cocinar algo, ordenar algo. Es la realidad de muchos padres hoy en día que no tienen tiempo para jugar con sus hijos. Los datos hablan de un 65% según una última encuesta, entre 500 padres y madres. Eso sí, a más del 90% le gustaría jugar con sus pequeños, aunque muchas veces no saben cómo hacerlo. El juego de nuestros hijos no es solo un mero entretenimiento, es algo que ellos necesitan para desarrollarse como personas. Su personalidad, sus emociones, sus relaciones sociales. Entonces es importante hacer ese, digamos, adentrarnos en su mundo. Y para hacerlo, los expertos hablan de fomentar técnicas que ayuden a los padres a recordar cómo se jugaba. Hay que dejar el rol de espectador, dicen, jugar con ellos de mil maneras para que nos puedan contar las cosas que les ocurren en ese lenguaje. Una de las cosas más importantes que vemos nosotros es que a través del juego con cualquier juguete, tú puedes establecer una comunicación que va mucho más allá del día a día. Los beneficios del juego, insisten los expertos, son para todos porque ayuda a que el mundo de los adultos no sea tan rígido y a buscar soluciones a muchos problemas de mayores de una manera más creativa junto a ellos.